Al asumir como reconocimiento previo que el sistema de opresión de la mujer opera sobre un canon familiar, es decir, en consideración de que todos los sistemas de opresión están pensados desde la familia como un estado que totalitariza la hegemonía de un verticalismo eclesial o religioso, y que se vuelve moral y jurídico, deberíamos considerar entonces cuál es la participación de la mujer sobre esa moral. Por consiguiente, cuando una feminista rechaza la idea de una estructura ideológica que rompe el esquema de poder al que yo enfrento, y en especial cuando estoy burlándome de los sistemas monogámicos de pensamiento, significa e implica que por lógica pura esa mujer en cuestión vuelve a defender desde el feminismo el sistema machista, dado que para considerar a una mujer una puta, una mujer fácil y demás, habría que pensar desde el sistema moral familiar. Por consiguiente, las que operan con preceptos contradictorios en este caso son las feministas que eligen el código mantis religiosa, diciendo que se pueden meter en la vida del deseo de la mujer. Esa libertad que la iglesia quiere oprimir, si tres minas quieren estar en una cama conmigo y si sucedió una vez o más de una vez, o si sucedió que dos minas quieren, no es cuestión que deba tratar ni la iglesia ni la política, es una cuestión de la vida privada, por consiguiente atañe a las libertades individuales de las mujeres. Pasar por encima del deseo de esas mujeres implica precisamente restablecer el sistema jurídico religioso de persecución y represión al deseo de la mujer y de sus libertades. Por consiguiente, la batalla que peleaste hoy en este sentido la peleaste en favor de una estructura jurídico represiva religiosa, no la peleaste en favor de la mujer, simplemente por el hecho de que tendrías y tenés evidente necesidad de combatirme a mí en vez de defender a la mujer. Vaya a saber uno por qué te pasa eso, pero la verdad que es la mayor de tus derrotas como feminista adoptar esa posición y esa situación retórica y argumental. Primero porque no se sostiene ese argumento que querés sostener, no se sostiene, me refiero a la radio, a las radios que hacen esto, ¿no? Y en segundo lugar porque se contradice con todos los preceptos que vos decís defender, que claramente te avisé que los traicionabas largamente, pero bueno, es un punto. Podría ampliar mucho más sobre esta cuestión de qué es lo inmoral y lo excéntrico dentro de un mundo que elige como moralidad el asesinato de mujeres y de hombres porque quiere invadir sus libertades, ¿no? Agarré ese palazo.